Después de que saliera el jefe de sicarios de la Sedena a pedir una disculpa muy sentida porque sus sicarios, una de ellas, una sicario que tenía ahí en su ejército, apareciera en el video, pues no podía ser menos el jefe de sicarios de la Policía Federal, el delincuente Enrique Galindo, que fue por allá a San Luis Potosí en una reunión con sus pupilos, les dijo que tienen que portarse bien y además anunció que esta mujer que aparece también en el video, una mujer de la Policía Federal, que participa en la tortura hacia la muchacha, de hecho ella es quien le pone un arma en la cabeza, recordarán ustedes, pues ya fue destituida y está siendo investigada, yo no sé que le van a investigar si el video es más que, digo más que claro, está participando dentro de la tortura, además habla de dos personas más que estaban allí mismo en ese momento y que participaron en el mismo acto de tortura hacia esta muchacha y pues no podía ser lo menos, verdad, porque ya había salido el jefe de sicarios de la Sedena a hacer lo mismo, a tratar de limpiar su deteriorada imagen, su asquerosa imagen de estas corporaciones estúpidas que solo sirven para eso, efectivamente para eso. Ay, ya sé que van a venir aquí a aplaudir todos estos que tienen, no sé, una sed de venganza, de sangre, que quieren ver más muertos, ya sé que van a venir a aplaudir, pero para los aplaudidores de la tortura solamente les digo que no les alcanza la tatema para darse cuenta de lo grave que es esto, lo grave que es esto, si esta mujer no le fue arrancada una confesión bajo tortura y supongamos que haya sido delincuente, la verdad, les insisto, hace falta que se busque un abogado chingón y si es secuestradora, por el simple hecho de haber salido a la luz este video, puedes salir libre, por eso es tan grave el problema, ya ven que hasta el jefe de sicarios de la Policía Federal, Enrique Galindo, salió al paso a tratar de limpiar la imagen de su asquerosa corporación.